El país sigue polarizado, así permite afirmarlo las marchas del 21 de abril y del 1 de mayo. La disputa por el modelo de sociedad que debe garantizarse para los 52 millones de connacionales está abierta. El 1 de mayo fue la oportunidad para que los de abajo, con presidente en la calle, se expresaran e izaran sus sueños y reivindicaciones. ¿Es posible llevar a cabo este proceso de transformación social que apenas inicia y que debe superar, además de la minoría legislativa, las barreras autoimpuestas por el gobierno del cambio y la despolitización, desinformación y confusión que reina en la mayoría de la sociedad colombiana? Al respecto recogimos opiniones de distintas personas antes y durante las manifestaciones del Día de las y los trabajadores. ¿Qué es el día que se conmemora el Día del Trabajo? El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo. ¿El Día del Trabajo? El Día del Trabajador. ¿Qué es el Día del Trabajador? Y el Día del Obrero a nivel mundial. Solo sé que es festivo y la gente lo descansa, no más. Descanso. Una cantidad de protestas es lo que tengo entendido. En el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador. El 1 de mayo es una fiesta, una gran fiesta. La gente lo único que hacen es apoyar la corrupción. Es que fue una lucha, una reivindicación por el sacrificio de unos obreros hace mucho tiempo. Que se conmemora todos esos logros que han logrado todas aquellas personas que históricamente han luchado por un beneficio para la clase trabajadora. No, no me gusta, la verdad no me gusta. Claro que sí. No, no, no me gusta. No, tenemos que trabajar. No, la verdad nunca me ha gustado. Yo hago parte de todos los primeros de mayo en respaldo a mis convicciones izquierdistas. ¿Por qué no? No sé, nunca lo he hecho. Porque siento que hay que ser, como te dijera, cívico, patriota y contribuir para que realmente haya un trabajo digno de alguna manera. En esta ocasión voy a salir a acompañar a mi presidente Gustavo Petro y a apoyarlo en sus reivindicaciones y en las reformas que los poderes públicos y los poderes de los uribistas nos han negado y nos han robado todo lo que les ha querido. Nos tienen por el piso, entonces lo quieren derrocar de alguna forma y mañana vamos a demostrarles que tenemos más de 11 millones y medio de votos que fueron con los que lo nombramos presidente. No me gusta participar en eso porque tengo una bebé y no me gustaría que ella se viera en esos trifulcas, no me gustaría. Porque apoyo totalmente al mejor presidente que ha tenido Colombia en más de un siglo. Y hoy estamos marchando con las leyes y las políticas apoyando al gobierno Gustavo Petro. Porque quise venir a ver qué era lo que iban a hacer y a ver todos los corruptos que salen a protestar y no les da vergüenza de Dios ni tienen temor de Dios y decir que Petro es bien sabiendo que todo está mal. Entonces, ¿por qué salen a protestar si sabiendo que está mal? Yo marcho porque creo que primero que todo que eso hay que conmemorarlo, o sea los avances que ha conseguido la clase trabajadora hay que mostrarlos, pero además porque Colombia necesita un cambio, porque Colombia necesita unas reformas. Ha empeorado. Eso está peor. Ahora es peor. Ha empeorado, bastante. Ha mejorado. Ha empeorado. Pues yo creo que ahorita está más bajo, o sea el desempleo es como más bajo. Yo veo que ahorita hay mucha oportunidad de trabajo, por lado y lado. Porque me he dado cuenta que las grandes empresas se están yendo del país, no quieren seguir acá. Anteriormente había más oportunidades, ahora ya no, ya no. Y ahora menos con este presidente que está, peor. Cada vez hay menos empleo, tenemos mucha competencia porque hay muchos extranjeros en el país trabajando por casi nada, entonces le quitan la oportunidad al colombiano. Yo creo que en un punto, un punto y medio ha mejorado. Porque es que la situación económica pues... Obviamente, obviamente que la oferta viene mejorando. Creo que la política va hacia eso y tiene que mejorar, porque esa es la exigencia que estamos haciendo los trabajadores. Ya no queremos contratos basura, ya no queremos outsourcing, queremos trabajo digno, trabajo decente. Y eso es lo que se está trabajando desde la nueva política laboral. ¿Malo, re malo? Muy regular. Le creo a Petro. Hay más desempleo, me doy cuenta que hay más desempleo. Cada vez hay como más vendedores en la calle, más que todo, informales. Porque no hay trabajo. Entonces todo el mundo empieza a vender tinto, cositas así para, digamos, conseguirlo del diario. No hay eso en Transmilenio. ¿Cuánta gente se sube en Transmilenio todos los días? Se baja uno, se sube el otro. Creo que él está haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones laborales de todos los colombianos. Todo mire nomás. Con la salud, con las pensiones, todo se lo va a parrandear. Ha sido un gobierno donde nos ha tenido en cuenta en todas sus métodos, sea emprendimiento, educación y empleo. Opiniones que evidencian descontento de sectores populares como ferviente apoyo de otros. Una dualidad que puede provenir del inconformismo entre quienes se oponían a la elección del actual presidente, que a su vez se muestran insatisfechos por la demora en la ejecución de los cambios prometidos. Atendiendo al llamado del actual jefe de Estado, una multitud abarrotó la plaza de Bolívar y sus alrededores. Sin abordarse ni dirimirse, sigue pendiente el debate por el papel de los movimientos sociales, así como el de autonomía y diferenciación entre caudillo, partido y gobierno.